y queridos eternos y queridas eternas que tal como estáis por aquí el tío semillas con las conclusiones de nuestro amigo pandemonium este último triple s que nos ha llegado al juego este tanque que está muy interesante pues vamos a ver si realmente vale la pena o no invertirle o hasta dónde vale la pena invertirle o no por aquí arriba os voy a ir dejando pues todas sus tarjetitas de la invocación que hicimos sobre su primer contacto su análisis completo y pues hasta llegar al día de hoy con esas conclusiones antes de continuar por favor os pediría que me dejáis un like os suscribiese y le deis a la campanita para que no os perdáis de nada y abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar eternal evolution un grandísimo juego que tiene que solucionar su problema de igualdad con los jugadores en algunos servidores con los eventos por favor que lo solucionen ya siempre voy a hacer campaña hasta que arreglen este problema que afecta bastante gente bueno vámonos ya al turrón a dulce a los mibar que es lo que nos gusta ya lo sabéis en este canal y vamos a irnos a la pantallita de nuestro amigo pandemonio aquí tenemos al ambiente he estado haciendo muchísimas pruebas con él he jugado pvp jugado pv bueno he jugado diferentes equipamientos y al final el mismo que os puse en análisis completo es el mejor equipamiento que he encontrado para este héroe porque necesita esta probabilidad que le da ojo de alcohol más luego la vida porcentual casco y guantes y reducción en botas como cualquier tanque para que esté bastante bien lo que os interesa saber sobre todo es bueno el personaje mola no mola está chulo vale la pena bien el personaje es novedoso el personaje está bastante fuerte pero no deja de ser un tanque su uso va a ser bastante limitado por lo menos a día de hoy de acuerdo hace muchas cosas y las hace bien con el nuevo comandante también os digo con el nuevo comandante y con el rework que le han hecho alzaíra hacen un tándem muy bueno en pvp vamos a ver una pruebita ahora para que lo veáis pero en pv el único uso que le he visto es en tierras crepusculares para los enemigos con debilidad a tanques ahí rinde francamente bien y te facilita mucho las cosas pero en el resto de pv no le he encontrado todavía ninguna función y eso que he jugado bastantes cosas pero no no brilla no brilla porque porque necesita de tres tanques vale este tanque por sí solo no luce tanto como podría ser un bor o una o una oisa por lo menos a mí no me ha funcionado también probablemente claro esos tanques los tengo hiper evolucionados y este no además hablando del arma exclusiva que también es una cosa que nos interesa siempre en este canal cuidar mucho nuestras runas rojas y es verdad que es muy muy importante subirle a más 30 porque el cambio que hace con este con esta habilidad afectando a los tanques dos veces más con con su electromagnético choque que hace muchísimo daño ciertamente ahora lo vamos a ver vais a ver es muy bueno que le subiese esto mejor y encima las estadísticas se las subís un montón la reducción de daño y los puntos de vida el personaje mejora mucho con el arma a más 30 pero pero con tan con tanta escasez de runas rojas que hay y tanto personaje por subir todavía estoy dudando muy mucho si subirlas yo estoy en 86 ahora he conseguido unas poquitas pero quiero potenciar antes que a este personaje porque de momento ya os digo es divertido como bien os dije ahora lo vais a ver como bien os dije destruye a los vanguardia el equipo de vanguardia tan famoso en pvp tan poderoso este señor más el comandante mastaira se los come con patatas chicos ya lo vais a ver se lo come con patatas muy bueno muy bueno os lo dije en vídeos anteriores que tenía toda la pinta de que lo podía conseguir y efectivamente lo puede conseguir y con solvencia y eso que los equipos contra los que se enfrenta de normal son vanguardias hiper evolucionados y con el arma exclusiva 30 y este señor así a pelo pues puede con ellos pero es suficiente eso para tanta inversión pudiendo ganar a los vanguardias con invocadores es un poco redundante por eso os digo tengo todavía la duda creo que es mejor acabar un equipo muy fuerte de energía que te va a servir muchísimo también en el pvp y en el pve o sea subir a emma subir a look subir sobre todo a northeon con esas runas rojas que gastarlo en este señor vale si los tenéis subidos por supuesto por supuesto que lo recomiendo si los tenéis subidos si yo como no tengo a ravena estoy todavía con la duda si subir a ravena a a x más 30 o subir a este señor creo que voy a optar por ravena creo hasta ahí estas son las conclusiones y lo vamos a ver con una pruebita que lo vais a disfrutar mucho ya es porque es una es una verdadera gozada chicos es una verdadera gozada nos vamos a ir a un a un enfrentamiento de alto nivel o sea contra un jugador de arena a la cumbre top top 16 como es rikimaru el anterior la anterior y la anterior quedó entre los top 16 entonces es un un jugador con solvencia y vamos a enfrentar ya veréis vamos a aumentar a nuestro equipo que lo tengo aquí configuradito mirad que va configuradito el equipo de tanques es un equipo de tanques de acuerdo con el prototipo digo pero en el comandante nuevo de los tanques que lo que hace es evitar que se curen y el escudo se lo hace tabaco entonces esto nos facilita mucho más el daño absurdo que hace pandemonium con su definitiva los destroza diréis otra si llevas aquí a red sí porque mirad qué equipo he quitado he quitado invocadores para hacer esta prueba vamos sin invocadores en tres contra tres diréis joder he quitado los mejores que hay para probar para que lo veáis vale aparte de esto en las runas rojas no llevamos nada para tanque vale no llevamos absolutamente nada para para tanque por qué diréis pues porque no no lo llevamos o sea llevamos algo que nos dé mucha estadística vale tampoco hay ninguna ninguna runa digo ningún prototipo aquí primero que nos dé para tanque vale o sea no no podemos hacer maravillas veis no no hay ninguno para tanque entonces tenemos que llevar lo que lo que podemos llevar esta nos da mucha estadística pues la llevamos luego llevamos aquí pero cambiamos la que esta es mucho mejor cambiamos la que estunea vale para que aún tengan más supervivencia y aquí le tendríamos que poner obviamente pues esta de aquí que no pasa ok perfecto esta configuración contra ya os digo eh mirad tres con uno contra tres millones vanguardias yo digo rikimaru es un un jugador muy 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 solvente y afortunadamente mira séptimo uno y lo podemos ver rapidito ahora veréis lo que va a pasar vamos a ver cómo desenvuelve nuestro amigo pandemonio yo digo junto con zaira zaira muy necesario también para este equipo totalmente le voy a hacer una revisión porque la han cambiado totalmente y me gusta mucho la verdad me gusta mucho y el comandante destroza vais a ver lo que va a pasar tanque por aquí tanque por allá mirad cómo le baja la vida a los vanguardias chicos mirad esa vida de de leo como está y ya va a lanzar su primera o sea su definitiva nuestro amigo pandemonio y mirad empiezan a hacer su electromagnético mirad la vida mirad la vida cómo le baja a los a los vanguardia habéis visto esa vida cómo le ha bajado con el con el electromagnético shock es una pasada es una verdadera pasada chicos vamos a lanzar de nuevo mira la definitiva volvemos a hacer el electromagnético mirad creta una fecha se murió se murió leo mirad chicos ahora le va a quitar el escudo zaira el escudo de creta desapareció por la habilidad de zaira lo han borrado del mapa mirad chicos fuera los vanguardia un espectáculo mirad mirad qué daño más absurdo mirad qué daño espectáculo pero fuera de que esto sea tan impresionante no tenemos nada más que hacer con ellos ya os digo en pv de momento si no añaden alguna cosita más aparte del boss ya os he dicho de tierras capuculares pues no impresiona para nada y es muy redundante porque tener que quitar a invocadores para probar este equipo pues pero mirad es muy impresionante la verdad hace nueve millones de daño este señor ha hecho más daño que leo o sea es es y ya digo este leo está hiper evolucionado tiene tres estrellas este no tiene estrellas y además este leo es ex 30 y nuestro pandemonios es ex 20 o sea mirad qué diferencia como destroza es suficiente para gastar y ponerlo hasta las bolas os diría que no os diría que no porque con la misma solvencia vamos a ganar con invocadores a este equipo de de vanguardia pero bueno es bastante curioso para que lo viese y quería que quedase constancia de que como bien predije nada más bien este héroe podía aniquilar totalmente a los vanguardias y así es nada chicos este es el vídeo de hoy las conclusiones sobre pandemonium espero que os sirvan para que cojáis vuestras decisiones de que hacer vuestro con vuestros recursos de bueno nada nos vemos en un próximo vídeo como siempre os digo ser muy felices cuidar a vuestras familias muchos besos chao chao